Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar a la licenciada especialista Mirta Galvas Felipe, enfermera asistencial de la unidad de cuidados intensivos en nuestro instituto, quien tratará un tema muy importante, monitoreo básico del paciente crítico. Queda con ustedes la licenciada Galvas. Puede empezar licenciada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, licenciada. Buenas tardes. Agradecer el día de hoy la invitación para poder compartir los conocimientos sobre un tema muy importante y que es algo primordial que la enfermera conozca y lo realice de forma correcta, que es el monitoreo básico del paciente crítico. Acuérdense que en la unidad de cuidados intensivos, la esencia del que ingrese un paciente a la unidad de cuidados intensivos es el monitoreo. Por lo tanto, es responsable a la enfermera que este monitoreo sea lo mejor realizado y el más asertivo para que podamos atender al paciente a la brevedad posible. Bueno, nos encontramos en el listo nacional de salud del niño. Esta es la unidad de cuidados intensivos que se encuentra ubicado en el sexto piso del monoglob, donde tenemos capacidad para 15 pacientes. En el octavo piso se encuentra la unidad de ventilación mecánica prolongada, donde tiene capacidad para cinco pacientes y actualmente tenemos la unidad de intermedios, que tiene capacidad para cuatro en total. Entre la UCI tenemos 24 pacientes, todos en monitorización permanente. Por eso es importante que de acuerdo al estado del paciente o donde esté el paciente, nosotros sepamos cómo monitorearlo. Acá te muestro fotos de la unidad, esta es una foto panorámica, donde los pacientes se encuentran así, ubicados así en esta posición, tenemos 12 pacientes en una vista panorámica, donde podemos visualizar a todos los pacientes. Aquí vemos a la colega que está monitoreando, haciendo uno de los cuidados importantes de la enfermera intensivista, que es el monitoreo. La monitorización es la medición de las constantes vitales, pero no es transcribir una constante, no es lo que me dice un monitor, no es que el monitor me diga la frecuencia cardíaca es 110, la frecuencia respiratoria es 20, la presión es tal valor. No, no es monitorear, monitorear no es eso, monitorización es que yo interprete esos valores, es que yo cuando vea ese valor diga, es este valor le corresponde a mi paciente, es la frecuencia que está, estos valores que yo estoy visualizando están de acuerdo a los estándares, a los rangos para la edad de mi paciente, entonces eso es monitorear, que yo interprete cada valor, que yo veo un monitor, que yo veo un ventilador, eso es monitoreo, no es que yo simplemente mire el monitor o el ventilador y que yo transcriba un parámetro. Esa es la diferencia, es una buena monitorización que yo interprete, puesto que la que está a cargo del paciente es la enfermera y la enfermera es la que a través del monitoreo va a detectar algún signo de alarma, alguna alteración, que se ha detectado precozmente, vamos a atenderlo rápido y va a beneficiado va a ser el paciente. Por lo tanto, la monitorización que parece algo sencillo, tiene que realizar una persona que está capacitada para hacerlo. Y esta monitorización la vamos a hacer a través, y podemos hacerla, si es que no tuviéramos, bueno, ningún equipo, con lo básico, con un estetoscopio, con toda una frecuencia respiratoria, si tengo un tensiómetro portátil, lo voy a hacer, pero si tengo un monitor, lo voy a hacer a través de un equipo, ¿no? Mínimo, para un monitoreo básico, mínimo debe tener cinco parámetros, y ya para un monitoreo mayor, ocho a diez parámetros. Entonces, lo que nosotros hacemos es monitorear a través de un monitor o a través de un ventilador. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros cuando transcribimos un parámetro que obviamente los vamos a evaluar, se hace a través de componentes electrónicos, que son unos transductores que se encuentran en un monitor. Y cuando uno ve un trazado cardíaco, eso se realiza a través de una amplificación de los potenciales eléctricos del corazón. O sea, nosotros lo que vemos son la interpretación que se da a través de una amplificación de potenciales eléctricos del corazón, y que nosotros visualizamos en una gráfica, y en un número, y que eso nosotros vamos a monitorear. En el caso de la frecuencia respiratoria, se debe a que ese valor que nosotros vemos en un monitor es captado a través de los movimientos que se producen en la caja torácica. Por eso la importancia de que cuando nosotros vamos a iniciar un monitoreo, los electrodos deben ser colocados correctamente para poder tener valores reales. ¿Y qué es lo que vamos a monitorear? ¿Qué monitorizamos? Monitorizamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. En cuanto a la frecuencia cardíaca, como yo le comentaba, lo que nosotros, acuérdense que eso va a ser una lectura que va a captar el monitor y lo va a reflejar a través de un, de unas ondas cardíacas y lo va, lo vamos a visualizar nosotros a vez de un trazado cardíaco. Entonces, ¿cuál es lo importante para que yo me asegure que la frecuencia cardíaca sea la real? Que los electrodos estén colocados correctamente. Para eso existen los electrodos de acuerdo a la edad del paciente. Si yo tengo un paciente neonatal, de preferencia yo debería colocar electrodos neonatales. Si yo tengo un paciente pediátrico, pediátrico. Si yo tengo un paciente pediátrico adulto, los de adulto. ¿Por qué no debemos recortar estos electrodos? Porque a veces tenemos unos mucho más grandes y que se los recortamos. Para alterar la lectura del electrocardiograma. Para alterar la lectura de la frecuencia cardíaca. Y es por eso que nosotros no deberíamos recortar los electrodos, sino utilizar los dispositivos de acuerdo a la edad del paciente. Uno es eso y lo otro es colocarlos correctamente. Casi la mayoría de los electrodos, la mayoría de los monitores, tienen una leyenda. Así como ustedes ven este gráfico, una cura, donde nos dice cómo vamos a colocar los electrodos y qué colores van a ir. Porque a veces habían colores estándares. Entonces decíamos rojo, blanco, derecho, negro, izquierdo. No olvidemos de eso. Ahora los equipos tienen sus leyendas. Entonces nosotros lo que debemos hacer es colocar estos electrodos de acuerdo a la leyenda que dice. Acá prefieres que el rojo en el lado derecho, el amarillo en el lado izquierdo. Y en el abdomen, entre la caja atrás y el abdomen, el verde. Entonces nosotros guiémonos de esta leyenda para poder colocar correctamente los electrodos y para que nuestro monitoreo sea el más asertivo. Aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos cuál es la curva normal de un electrocardiograma que nosotros vamos a ver en un monitor. Acá vemos la onda P, esta es la onda P, esta es la onda Q. El complejo, el complejo, el complejo, el complejo QRS, el trazado, el trazado de la onda T. Y esto es lo que nosotros vamos a ver generalmente un paciente que no tenga ningún problema cardíaco. Entonces nosotros cuando vamos monitoreando, vamos viendo, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, alguna alteración en esta gráfica, podemos detectar si el paciente tiene alguna arritmia o está teniendo alguna alteración. Y nosotros podemos comunicar esto al médico. ¿Por qué de eso se trata, no? De que la enfermera monitorice, valore, interprete este trazado. Lo básico. Lo básico. Si yo, por ejemplo, voy a ver alteraciones, que ahorita más adelante les voy a mostrar alteraciones en ciertas ondas, se deben a ciertas patologías. Entonces la enfermedad tiene que llegar a eso, a saber interpretar esto. Ahora, ¿dónde vamos a ver dentro de las derivaciones? Porque bueno, sé que el electrocardiograma tiene varias derivaciones. ¿Dónde podemos ver la onda P, no? La onda P nos habla de la contracción del corazón, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? ¿En cuáles de las derivaciones podemos ver la onda P y la derivación 2? En la derivación 2 nosotros podemos ver la onda P. En ninguna otra se ve la onda P solamente en la derivación 2. Por eso es que nosotros debemos colocar todos los monitores en derivación 2 para poder ver este trazado acá. Mira, acá nosotros tenemos, mira, este es de un paciente. Este es de un paciente, ¿no? La onda P, la onda G, tal cual ustedes están viendo en este gráfico. Mira, este es un trazado de un paciente y se ve clarito, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de trazado. Y lo otro que tenemos que tener en consideración son los valores de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, un lactante, su frecuencia cardíaca auxilia entre 120 a 160 latidos por minuto. Los niños lactantes mayores entre 90 a 140, el preescolar, entre 80 a 110, el escolar. Cuando más vamos creciendo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos estos valores? Porque si nosotros queremos decir que hay alguna alteración en la frecuencia cardíaca de mi paciente, yo tengo que recordar los rangos. Porque si yo, ¿cómo podría decir al médico? Mi paciente está taquicárdico si quizás el rango de la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los considerados paralelos del paciente. Entonces, tengo que considerar para yo decir que está taquicárdico o bradicárdico. Entonces, hay dos, hay tres cosas que más que quizás nosotros podemos describir a través de un trazado cardíaco. Si hay alguna alteración en el ritmo, si hay una taquicárdia. Y eso lo podemos ir aprendiendo en el transcurso de la práctica diaria. Entonces, nosotros, eso es monitorear. Si yo vea que ese trazado está de acuerdo, si mi paciente es un paciente cardíaco o una patología cardíaca, yo puedo esperar quizás que hay alguna modificación en el trazado. Si mi paciente tiene también un trastorno de electrolitos también. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga un paciente cardíaco, observen ese trazado y compárenlo con un paciente que no tiene problema para que vean cuál es la diferencia. Y a través de estas comparaciones, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que algo está pasando en el niño. Por ejemplo, acá como vemos, el trazado, como debe ser. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una hipocalemia? Cuando el potasio del paciente está por debajo de los valores normales. Recordemos que los valores del potasio son de 3 a 5. Entonces, si mi paciente tiene menos de 3.5, ya estamos hablando de una hipopotasemia o hipocalemia, miren este trazado. Miren la onda de un paciente que tiene un potasio entre los valores normales, miren el complejo P, complejo Q, R, S, y la onda T. Miren cómo está. Es hacia arriba. Pero cuando el paciente tiene hipocalemia, la onda T se achata y va hacia abajo. Entonces, es importante que nosotros cuando monitoremos, también podamos interpretar. Yo no digo que interpretemos todo, sino que algunas cosas empecemos a interpretar para que podamos hacer un buen monitoreo. Y solamente saber que a través de un trazado cardíaco podríamos también ver alteraciones en lo que es los electrolitos. ¿Y qué pasa cuando tenemos la hipocalemia? O sea, tenemos lo opuesto, ¿no? Cuando el potasio va por encima de valores normales. Acuérdense que la onda T como es. Mira, la onda T es así. Y mira cómo aparece acá la onda T. Hablamos de complejo P, Q, R, S, y la onda T es bien picuda. Entonces, esto aparece cuando hay alteraciones en el potasio. Miren, cuando un paciente tiene potasio 7, miren la onda T es muy picuda, y acá pasa lo mismo. Entonces, nosotras también a través del monitoreo de algo tan sencillo como es la frecuencia cardíaca, podemos determinar alguna alteración electrolítica. Entonces, como ustedes ven, monitorear no es transcribir un parámetro. Monitorear es interpretar el parámetro que tenemos en estos equipos, ya sea el monitor o ya sea un ventilador mecánico. ¿Y qué es lo que pasa con la frecuencia respiratoria? Todos sabemos que la frecuencia respiratoria es un acto pasivo determinado por la elasticidad pulmonar y toráxica con un determinado ritmo. Entonces, nosotros, cuando monitoreamos la frecuencia respiratoria, también vemos estas características. Si bien es cierto, en el monitoreo vamos a ver un número, pero también vamos a ver cómo está respirando nuestro paciente. Y ese es el monitoreo. Y lo que vamos a nosotros a ver es cuál es el objetivo de la frecuencia respiratoria, ¿no? Proporcionar oxígeno a las células del organismo y a la vez, pues, eliminar el dióxido de carbono producto de la combustión celular. Y cuando nosotros monitoreamos la frecuencia respiratoria, esta es la curva que nosotros debemos de observar. La inspiración y la inspiración. Esta es la gráfica de la respiración. Y mire, un paciente, ¿no? Inspiración, inspiración, inspiración. Y como ustedes ven, mire, acá casi, en este es como que acá ha hecho un suspiro, ¿no? Ha suspirado y no ha permitido. Entonces, nosotros acá podemos también observar este trazado. Inspiración, inspiración. Cuando lo veamos, este trazado en el monitor, quiere decir que el valor numérico que me está saliendo en el monitor es real. Si yo no apreciara esta onda en el monitor, quiere decir que no es real. A veces no aparece, aparece una línea y aparece un número. Pero eso no es tan real. Porque acuérdense que quizá lo que ha pasado es que el electrodo no ha estado colocado correctamente o no es el electrodo apropiado para la edad del paciente. Por lo tanto, yo no veo esta gráfica. En este caso, miren, el paciente está respirando, se está moviendo. Y más o menos de un centrozado. Pero en el caso de este paciente, si se ve en el centrozado, acá hizo suspiro, nuevamente, miren, y yo sí podríamos decir que esta es la frecuencia respiratoria de mi paciente. La presión arterial es otro parámetro muy importante que nosotros monitoreamos al paciente, ¿no? Y existe dos tipos de presión. La presión arterial no invasiva o no cruenta. Y la presión arterial invasiva, cuenta que no es tema de hoy día, hoy vamos a hablar de monitoreo básico solamente. Entonces, vamos a hablar de la presión arterial no invasiva o no cruenta. Sabemos todas por concepto que la presión arterial es la presión sanguínea que se ejerce sobre las paredes y es la resistencia que pone las paredes a la presión sanguínea. Esos son los conceptos que nosotros sabemos y tenemos. Para que yo tenga una presión real, nosotros lo que tenemos que saber es tener los dispositivos necesarios para poder colocar y poder tomar este parámetro de forma correcta. Y en este caso también recordar los valores de la presión arterial. Acuérdense que nosotros manejamos ciertos rangos, ¿no? Cuando decimos que el paciente está hipotenso, está hipertenso, ¿no? Entonces, nosotros para hablar de que el paciente está hiper o hipotenso, nosotros tenemos que saber los rangos de las presiones, ¿no? Así como, por ejemplo, el recién nacido, la presión arterial sistólica está entre 50 y 75 y la presión arterial diastólica está entre 30 y 50. Entonces, son los rangos, ¿no? El paciente puede tener 50, 30, 75. Entonces, si está dentro de esos rangos, pues yo puedo decir que mi paciente está dentro de los valores normales, no hay ninguna alteración en la presión arterial. Y acá van a tener las edades. Y eso también es importante recordar. Y otra cosa muy importante también cuando uno está monitoreando es que a veces cuando uno está cuidando a un paciente, manejan los percentiles, ¿no? El percentil 50, el percentil 90, 95. Entonces, a veces el médico dice, queremos que la presión media se maneje en un rango del percentil 50. Y ya colocan los valores. Incluso en la indicación médica están los valores que quieren que lleguemos al paciente. Entonces, nosotros si manejamos también estos valores para mantener en rangos, promedios, pues también es importante. Entonces, a veces el médico pone, le dice al presidente, deja la gráfica de los valores de los percentiles. Entonces, nosotros como enfermeras tenemos que manejar esos percentiles. Y cuando el médico te pregunta, ¿entre qué percentiles está la presión media? Y tú viendo los valores, nosotros viendo los valores, monitoreándolo, vamos a terminar. Entonces, para que yo tenga unos valores reales y que no sean dudosos, yo debo tener los insumos necesarios. En este caso, como la presión arterial invasiva se hace por un manguito, este mango debe ser la dos terceras partes del miembro que uno va a tomar la presión arterial. Por eso existen dispositivos de todos los tamaños. Nosotros no podemos ponerle uno que no corresponde. ¿Qué pasaría si yo le coloco un mango muy pequeño para el paciente? Me va a dar valores de hipertensión. Y acuérdense que si yo le doy al médico, le estoy diciendo, doctor, mi paciente está hipertenso, él le va a indicar un antipertensivo para poder manejar los valores de presión. Entonces, si yo le doy un antipertensión a un paciente que no lo requiere, le voy a mover una hipotensión, hasta puede ser un paro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar estos dispositivos de manera correcta. Ahora, si yo le pongo un mango muy grande para que sea el brazo del paciente o la pierna del paciente, entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a salir una hipotensión. Y la hipotensión también tiene un tratamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno monitoriza la presión arterial. Lo primero que tenemos que hacer es contar con los mangos, manguitos, estos manguitos, que sean de acuerdo a la edad del paciente. Por eso es que si mi servicio, yo tengo un servicio de prolactantes, yo tengo que tener los mangos para ese tipo de pacientes. Si yo tengo mi servicio paciente de todas las edades, pues tengo que tener los manguitos para todas las edades. No puedo ponerle ni un mango ni muy grande ni muy pequeño, porque ambos me darían falsos monitoreos y entonces la intervención de enfermería también no sería la asertiva. Entonces, lo importante es tener estos dispositivos. Y lo otro es que nosotros sepamos colocar este dispositivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos los dispositivos tienen una flecha y esa flecha indicadora debe coincidir con el paso de una arteria importante, ya sea radial, pulital, temporal, tibio posterior. Porque si yo no lo coloco así, tampoco me va a dar una buena lectura. Entonces, son datos importantes que nosotros tenemos que tener en consideración para poder tener un buen monitoreo de la presión arterial. Cuando nosotros monitoreamos un paciente cardiópata, por ejemplo, cuando tenemos una tetralogía de Falop, y lo sabemos, las que hemos dado una oportunidad ha podido atender ese tipo de pacientes, las presiones varían del brazo derecho, del brazo izquierdo, de la pierna derecha y la pierna izquierda varía. Por lo tanto, incluso en ellos está contraindicado tomar la presión de menos inferiores. Entonces, nosotros, por ejemplo, le monitoreamos la presión arterial del brazo derecho, registremos que esa presión es del brazo derecho. Si le tomamos del brazo izquierdo, registremos que es del brazo izquierdo. Incluso cuando nosotros tenemos un paciente con problema renal igual, porque son pacientes que tienen ciertas indicaciones. Entonces, para que yo registre un parámetro, yo registre una función vital, tiene que ser lo más asertiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidados ciertos, como les estoy mencionando en este momento, y así nos aseguraremos que lo que yo estoy monitoreando es lo real. Otro de los parámetros importantes que nosotros vemos es la saturación de oxígeno. En este caso, es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Y acá nosotros podemos ver, esta es la onda de la saturación de oxígeno. Acá dice que está saturando 99%. Y lo importante de esto es que nosotros también deberíamos tener un control de hemoglobina, porque no es lo mismo que se registre un porcentaje de saturación a un paciente que está anémico, a un paciente que está con una hemoglobina entre los valores normales. Entonces, eso también es importante, ¿no? Yo veo una saturación, pero como dice, es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina. Entonces, un paciente que está anémico, tampoco vamos a pedir que tenga un buen oxígeno, porque la hemoglobina es quien lo transporta. Si yo tengo una hemoglobina baja, el oxígeno que transporta es bajo. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con este parámetro. Y nosotros, por ejemplo, acá tenemos esto, el objetivo de la saturación de oxígeno es detectar, propiamente, situaciones de hipoxemia y controlar la oxigenación del paciente. Pero nosotros también tenemos que ver que para colocar un dispositivo, para ver la saturación, hay que ver que el dispositivo sea colocado correctamente, que el dispositivo sea de acuerdo a la edad del paciente, que donde van a colocar para monitorear este parámetro, la piel no se fría, porque si yo tengo una piel fría, es muy probable que la lectura no sea real, que hay una buena perfusión a nivel distal, porque generalmente ponemos el saturador en las manos, en los dedos del paciente. Entonces, hay que ver que hay una buena perfusión, si hay una mala perfusión, es muy probable que mi paciente no me lea correctamente la saturación de oxígeno. Si yo tengo un paciente con fiebre, va a pasar lo mismo. Si yo tengo un paciente que está hipotérmico, va a pasar lo mismo, no hay una buena lectura de este parámetro. Y acuérdense que dependiendo algo que el paciente sature, es muy probable que se coloque oxígeno adicional para mejorar esta saturación. También es importante colocar con un dispositivo adecuado, tenemos el dispositivo de vedal, tenemos el dispositivo para neonatos o de pacientes pequeños y este es el oxímetro portátil. Entonces, cuando nosotros no tenemos un dispositivo adecuado para hacer ese tipo de monitoreo, los valores no son reales. Por ejemplo, está mal que yo coloque ese tipo de sensor de la saturación, que lo coloque en tres dedos del paciente. Eso es cuando he visto, no hay el dispositivo y casi todo el pie del bebé entre uno. Eso está irreal. Ese valor no es real. Por lo tanto, si decimos que el monitoreo es el monitoreo de la constante vital de un paciente, debe ser lo mejor tomado, o sea, las exámenes tomadas son lo mejor. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos los dispositivos necesarios para poder realizar las lecturas de estos valores. Importante recordar también cuáles son los valores de la saturación. Por ejemplo, un prematuro no va a satura más del 92%. Un neonato no satura más del 96%. Un paciente con patología pulmonar no va a satura más del 95%. Y los niños máximos satura 90%. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque a veces nosotros estamos monitoreando un paciente y queremos que el paciente sature 100%. Y el paciente puede ser que esté satura 100%, pero con un dispositivo de oxígeno de oxígeno. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Podemos bajar, quizás si está con una cándula de oxígeno, bajar los litros o en todo caso ya sacarlo de este dispositivo de oxígeno terapia, porque no debemos esperar que un paciente saturice 100%. Por ejemplo, el paciente también cuando está en ventilación mecánica, a veces tenemos fío bien alto y el paciente satura así, a uno le va bajando y sigue saturando. Entonces, si nosotros tenemos una saturación hasta 95%, 96%, está bien. Entonces, no necesitamos darle tanto flujo. En el caso de los cardiópatas, un cardiópata nos satura más de 92%, 99%, incluso el médico te dice, en la visita cuando uno pasa te dice, bueno, este paciente es cardíaco, satura hasta 90%, perfecto, 88%, perfecto. No vamos a querer que un paciente de cardíaco satura 100%. Entonces, por eso es importante recordar los valores de la saturación. acá también tenemos la curva, la curvatura de la cúpula y la curva de la pulsión siometría, Así es. Y salen los valores, ¿no? Tiene 157 de frecuencia cardíaca y 93 de satura. Los cuidados que tenemos que tener en este caso con la saturación oxígeno oxígeno es rotar el sensor por lo menos mínimo cada dos cosas y en los pacientes que tienen problemas dermatológicos o sea, que el paciente que tiene mayor riesgo de poder producir una lesión en piel con mayor frecuencia. No colocar el sensor de pulsioxímetro donde se encuentra colocado el mango de la presión arterial que a veces se puede encontrar eso que va a alterar la lectura y siempre colocarlo en parterráneo. Entonces, para que la lectura sea lo real, sea lo ideal. Otro parámetro que nosotros también monitoreamos es el CO2, ¿no? El monitoreo del dióxido de carbón. Es un método no invasivo que se hace a través de un carnógrafo el cual mediré el oxígeno exhalado y mostrar un valor numérico. Y el valor está entre 30 y 40. Ustedes van a ver este es el CO2. Esto es la gráfica que nosotros tenemos que ver registrada en un monitoreo. En un monitor, si no tuvimos este testado, sí corresponde a la lectura correcta de un capnógrafo. Estamos visualizando que el paciente tiene un CO2 de 26. Y nosotros vemos acá los valores normales entre 30 y 43. Quiere decir que el paciente está dentro de un rango menos de lo normal. Como lo decimos, está eliminando el CO2. y los valores tanto por debajo o por encima de los rangos no está adecuado para el paciente. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es comunicar al médico para que el médico venga y decir que este paciente está en ventilación mecánica, probablemente le baje la frecuencia del respirador para que pueda retener un poco más de CO2 y maneje valores dentro de los rangos esperados. ¿Y por qué es importante ver el CO2 en algunos pacientes? En todos, ¿no? Aquel paciente que ya viene con diagnóstico de hipercapnia, paciente que maneja ya valores alterados del CO2, necesitamos manejarlo. Necesitamos monitorear este parámetro importante. En todo vamos a monitorear el CO2 en ciertos pacientes. Por ejemplo, un paciente en neurotransmisor es importante monitorear el CO2 porque cuando el CO2 está por encima de los valores normales implementa la hipertensión endocriniana y es por eso que en ese tipo de pacientes es importante el monitoreo del CO2. Entonces, nosotros la responsabilidad como enfermeros que vamos a hacer el monitoreo si yo ya tengo mi paciente que va a ingresar a mi servicio que es un paciente con hipercapnia que ya tengo que tener instalado todo para hacer este monitoreo. No voy a esperar que venga el paciente y ya tengo que tener dispositivo. Si yo tengo un paciente postoperable neurocirugía también porque este parámetro me va a permitir detectar alteraciones en el CO2 que puedan perjudicar a mi paciente, puedan empeorar el estado. Entonces, yo monitoreando lo detecto a tiempo y poder sobre todo intervenir de manera oportuna. Esta es la curva de una caminografía y eso como ustedes lo han visto en el monitor. Este paciente está siendo monitoreado monitoreado su caminografía. El caminógrafo es el dispositivo que se ubica entre el tubo endotraqueal y el corrugado inspiratorio. Es ahí donde se coloca este dispositivo. Hay que tener mucho cuidado que si ese dispositivo se humedece porque cuando el paciente exhala puede humedecer altera la lectura del CO2. Entonces, este paciente si ustedes ven acá tiene un CO2 algo, miren, tiene 60 y ustedes ven la gráfica esta, lo cual yo les he mostrado a mí, desde un paciente real, de un paciente y se ve cómo es la, entonces cuando yo veo ese trazado digo, bueno, sí, pues esta es la caminografía de mi paciente, tiene 60 de CO2 en alto. Hay que ver qué patología es, a lo mejor es un paciente que tiene hipercapnia, entonces lo que van a hacer en el tratamiento es tratar de manejar este hipercapnia. Ahora, si es un paciente de neuro, hay que preocuparnos porque ocurremos que este paciente estaría en riesgo de su hipertensión endocriniana, pero ustedes ven su presión arterial y si es una presión arterial invasiva, está dentro de su frecuencia cardíaca. Lo único que nos faltaría saber la edad del paciente para decir si esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia, esa presión, todo está dentro de él. y parecería que en este monitor que es un paciente con un problema respiratorio porque miren cuánto satura y miren cuánto tiene CO2, es un paciente con un problema pulmonar. Entonces, este es esto, el cardíaco. Pero hay otra cosa más que nosotros debemos recordar. Y también la cardografía no solamente se monitoriza en el monitor multiparámete, también lo podemos ver en el ventilador. Los ventiladores también tienen dispositivos que nos permiten colocarlos y también poder monitorear. En este caso, este monitoreo es del ventilador mecánico, este es de un puritan y acá nos está monitoreando el CO2 y ustedes ven la curva es la misma que hemos visto en el monitor multiparámetro. Nosotros decimos monitor cardíaco, en el monitor cardíaco hemos visto la onda y en el ventilador ocurre lo mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, este parámetro que es la cardografía monitoreo del CO2 lo podemos hacer a través del monitor cardíaco o a través de los ventiladores mecánicos. Todos los ventiladores mecánicos tenemos para monitorearlo. Hay algunos y en este caso este puritan sí lo tiene. El 980 es uno de los que sí lo tiene y otros podemos monitorear a través de estos dos dispositivos el CO2 de nuestro paciente. Y lo que también tenemos que recordar es que el CO2 que nosotros monitoreamos en un cardnógrafo es un CO2 exhalado. Pero el CO2 real lo tenemos en una gasometría. Acá vemos, por ejemplo, la gasometría del paciente tiene un CO2 de 32.30. Este es el CO2 real. Nosotros queremos saber y queremos tener una base para iniciar porque tenemos que tener un AGA para iniciar el monitoreo de la cardnografía siempre que tenemos que el médico pide un AGA y tenemos que tener un AGA de base para ver con cuánto vamos a iniciar el monitoreo. en este caso mi paciente tenía 32.30 de CO2 cuando le colocamos el monitor él tenía un monitoreo de un CO2 de 30 y la diferencial entre uno y otro es de dos puntos. Si ustedes leen en la literatura habla de una diferencia entre el CO2 exhalado que es el CO2 que lo tenemos en la ventilación mecánica el CO2 cuando lo ponemos en un capnógrafo y el CO2 es de dos puntos pero no en todos ocurre lo mismo pero es importante que nosotros tengamos un AGA porque en este caso nosotros tenemos 30 pero cuál vendría a ser su valor real más 2 entonces sería 32 si yo cabello 34 le sumo 2 36 si tengo 40 le sumo 2 42 por eso es que nosotros para iniciar el monitoreo de la carnografía necesitamos una asometría para ver el CO2 sérico que es el CO2 real entonces por ejemplo para este paciente la diferencia es 2 pero qué pasaría si acá el CO2 fuera 35 y acá sería 30 la diferencia es 5 quiere decir que acá dice 30 en el exhalado pero el real es 35 si acá dice 32 el real es 37 y es por eso es importante que cuando nosotros iniciemos el monitoreo de la carnografía se inicie con una gasometría y eso todas las personas que realizamos un monitoreo en el paciente lo tengamos que hacer ya en todo en todos los servicios creo que tenemos para monitoreo de la carnografía y por último a veces por eso es que el médico siempre le va a pedir una gasometría para saber cómo usted se odone el paciente importante todos los parámetros de la gas son importantes pero en este caso para la carnografía lo que nos interesa es saber los valores y esta es la hoja de monitoreo de la UCI nosotros acá monitoreamos las funciones vitales que como ya les he dicho y les he estado comentando esta mañana esta tarde debe hacerse lo mejor y para eso ya les he comentado los cuidados que debemos tener para que estos valores que nosotros registremos en nuestra hoja de monitoreo sean los reales ahí es esta es nuestra hoja de monitoreo vacía y acá les voy a enseñar una hoja de monitoreo llena entonces acá el monitoreo es horario y uno va a ir programando de acuerdo al estado del paciente es muy grave está está hemodinámicamente inestable el monitoreo pues será cada 30 minutos cada 30 minutos yo veo un paciente que está con inotropo para mejorar lo que es el gasto cardíaco entonces para mejorar mi mente está hipotipo hipotipo estado chocado entonces necesito mejorar su presión arterial entonces nosotros vamos a ir monitoreando y vamos a ir también programando nuestro monitor para cuánto tiempo el paciente está más estable cada hora cada dos horas cada tres horas eso lo va viendo la enfermera y por último ya no lo programa automático sino lo deja manual y cada vez que yo crea conveniente voy a monitorear en el caso de la presión arterial eso yo puedo programar cada cuántos minutos la quiero la quiero quiero que se registre este dato porque el resto de parámetros lo van a poder visualizar en el monitor cardíaco y los otros parámetros que ustedes también quieren monitorear están en la ventilación mecánica entonces es importante que nosotros para hacer este monitoreo tengamos estos cuidados para que lo que nosotros registremos sean valores reales acuérdense que todo lo que uno registra si yo no tengo un dispositivo para hacer un determinado por ejemplo yo no tengo un mango adecuado tendré que decirle pues al médico no tengo un mango adecuado entonces el valor que yo le estoy dando es un valor real entonces es la importancia proyectada valor alterado que encontramos en el paciente necesita ser necesita ser una intervención inmediata bueno y porque es importante el monitoreo básico de un paciente crítico porque dependiendo de lo que yo evalúe valore y registre van a depender las intervenciones que como enfermera me compete y como parte del equipo de salud informe entonces antes de que yo informe de una de algún dato de algún monitoreo de algún parámetro de mi monitoreo yo primero tengo que asesorarme que ese valor que yo voy a informar es un valor real y cuando yo empecé a hacer mi monitoreo tuve todas las precauciones tuve todos los cuidados para que este monitoreo sea lo real o sea sea el real y que el único beneficiado sea mi paciente bueno esto muchas gracias a ver si tienen alguna pregunta estoy dispuesta para contestar sus dudas gracias bien licenciada nos ha llegado una pregunta vía whatsapp dice ¿cuál es la diferencia entre monitoreo invasivo y no invasivo? por favor repítalo bueno el monitoreo invasivo se inicia cuando yo coloco un dispositivo invasivo a mi paciente en el caso de por ejemplo nosotros en la UCI empezamos una monitoreación invasiva utilizando en este caso la presión invasiva tras de un mango si yo quiero una presión invasiva ya coloco una línea arterial y en este caso ya al colocar la línea arterial yo tengo el valor real de una presión porque ese ese parámetro se va a variar al segundo cada segundo va cambiando cada segundo va cambiando los valores y entonces nosotros vamos a ir visualizando como esto va cambiando entonces empezamos con una monitorización invasiva a una monitorización invasiva por ejemplo le colocamos un catéter veneno central y a través del catéter veneno central podemos monitorear por ejemplo podemos monitorear ¿aló? ¿sí? ¿me escucha? ¿se va la señal? ¿por qué lo ya? bueno esto nosotros colocamos una línea arterial y podemos tener la presión arterial invasiva que nos va a decir la presión real y nos va a permitir uno monitorear la presión arterial real y con eso por ejemplo si mi paciente tiene una presión tiene hipotensión y hipertensión puedo iniciar inotropo y lo otro es que yo si tengo un dispositivo invasivo podría ver y podría monitorear otro tipo de parámetros ¿no? entonces a eso se refería lo no invasivo a lo invasivo si yo tengo un paciente que hemodinámicamente está inestable y en mi en mi monitoreo de presión arterial el médico ve que está haciendo hipotensión o hipertensión y lo que hace el médico y mira también dice voy a colocar una línea arterial y en la línea arterial pues tendremos realmente el monitoreo de la presión arterial real entonces el médico dice bueno si está hipotenso vamos a empezar en otro entonces empieza un monitoreo no básico no invasivo haya uno invasivo a eso yo me refería entonces existe dos tipos de monitoreo el básico que no necesita no tiene ningún dispositivo insertado en el paciente que sea invasivo a diferencia de tener una línea arterial que ya puedes colocar un patéter en una arteria y eso llevarlo a través de un de un set de línea arterial que ya muchos seguro lo conocen a través de un domo insertarlo allá al monitor cardíaco y ver otro tipo de pasado de un monitoreo entonces en la UCI es bien fácil pasar de un monitoreo no invasivo no invasivo en segundo muy bien licenciada nos ha llegado otra pregunta dice en un niño con quemaduras en extremidades en qué zona se recomienda medir la saturación de oxígeno bueno ahí es un poco difícil a veces hemos llegado a colocar incensoras en el pabellón de la oreja porque ahí dice partes blandas entonces a veces tiene quemado los brazos las piernas y es un poco difícil entonces a veces nos ha servido hemos tenido la suerte que quizás no era toda la cabeza y el pabellón auricular que estaba libre es donde nosotros hemos podido hemos podido lograr esto poder monitorear la saturación y ya pues es una quemadura de tercer grado y que tiene pues bastante porcentaje de quemadura es bien difícil poder monitorear este parámetro porque no habría donde no habría donde entonces en algunos casos hemos utilizado los pabellones de las pabellones auriculares eso es lo que hemos utilizado bien licenciado ya no tenemos más preguntas más bien dicen gracias felicitaciones por su maravillosa exposición y piden compartir ya les vamos a informar cómo pueden compartir esta capacitación tan buena gracias licenciada este por la invitación gracias bueno en realidad su exposición ha sido muy buena la felicitamos gracias magíster esto va a servir mucho a todo el personal de salud especialmente el personal de enfermería que laboren con pacientes críticos por favor alguna recomendación final a todos los presentes que cuando que nos borremos una recomendación que nos borremos de monitorear estos parámetros necesarios porque hoy día me he entendido que monitorear no es escribir lo que dice mi monitor mi ventilador monitorear es que yo interprete eso chicas me va a servir mucho no es que yo llegue y registre y ve ah ya dice ciencia no eso no es monitorear monitorear es que yo interprete cada valor que yo esté registrando eso es muy y que yo identifique alteraciones ya sea en la frecuencia candiaca respiración saturación presión arterial camografía para beneficio de mi paciente eso es lo que yo quisiera que cambiemos ese pensamiento y con eso el día de hoy yo estaría muy contenta de poder haber compartido esta experiencia que nosotros tenemos en la unidad y que desde el día de hoy pues mejoremos nuestro monitorio nada más muchas gracias muy bien licenciada habrá que tener en cuenta ser observadoras diligentes y saber interpretar muy bien licenciada gracias también agradecemos al público que se ha conectado con nosotros y les damos una noticia muy buena este tema tan interesante y bonito queda colgado en la página web y canal de youtube de telesalud del instituto nacional de salud del niño donde pueden revisarlo libremente queda a su disposición de ustedes gracias y muy buenas tardes a todos gracias Gracias.